a la gente. Yo sé que la gran mayoría de quienes nos sintonizan en Sin Censura están a favor de la reforma judicial, si no es que la totalidad, ¿no?, para acabar pronto y que estarán compartiendo, dándole vuelo a tus declaraciones a esta entrevista y a lo mejor hasta se sorprendieron algunos porque ya hay un movimiento estudiantil a favor de la reforma judicial. ¿Qué les dices? Pues bueno, lo primero es que insisto desde mi posición de estudiante y vocera de este movimiento, decir que la otra parte, la otra narrativa está tratando de decir que las y los estudiantes no estamos a favor de la reforma y además, digamos, vienen a decirnos que porque no estudiamos derecho no merecemos hablar, no merecemos organizarnos, no merecemos posicionarnos y más bien yo sé que los compañeros de la Facultad de Derecho de CEU pueden de repente sonar, digamos, como seguramente tienen razón, pero ¿qué tipo de estudiante marcha con las élites conservadoras, no? O sea, con estos personajes de derecha, una de dos o los están engañando o simplemente están defendiendo estos privilegios de estos personajes, ¿no? O sea, no entienden su posición en el mundo. Ya lo veíamos, insisto, en el 68 con todo respeto a los compañeros de derecho de CEU, quienes estaban en contra de las movilizaciones eran la Facultad de Derecho, quien penosamente eliminó la placa del 68 recientemente fue la Facultad de Derecho en CEU. Entonces, a las personas que nos sintonizan, en conclusión, les diría que no se compren esta narrativa de que las y los estudiantes de México estamos en contra de la reforma, ¿sí? Ha habido movilizaciones, pero yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no son estudiantes de derecho, son estudiantes de derecha, son personajes de derecha y hay que tomar las cosas de quien viene. Por otra parte, a seguir desmintiendo los mitos y estas falsas noticias que están saliendo respecto al Poder Judicial. En este momento, sí, lo que creemos que la reforma implica es empezar a barrer las escaleras de arriba para abajo. Mucho que hacer respecto al Poder Judicial, pero este es un gran, gran paso. Claro que sí. Laila, ¿dónde puede encontrar más información la audiencia de Sin Censura? Las miles de personas que están conectadas, ¿cómo es que les informamos mejor? Sí. En Twitter e Instagram estamos como Jóvenes por la Reforma, JX la Reforma, así nos pueden encontrar en redes sociales y también tenemos posicionado un hashtag Jóvenes, no, perdón, Reforma al Poder Judicial ya. Pueden ver si seguramente les aparecerá ya un poco sobre, insisto, el posicionamiento que hicimos, más de 100 consejeros universitarias hoy en las movilizaciones que hay en los estados del país y el jueves cerrando en la movilización de la Ciudad de México a las 12 en frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien, pues ahí estamos viendo precisamente la información de esta concentración nacional de jóvenes por la reforma. Es este jueves a mediodía, ahí al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un ladito de Palacio Nacional, a un ladito del Zócalo Capitalino y obviamente estaremos ahí nosotros para, en solidaridad, el respaldo, Laila, por lo pronto te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este espacio libre como el viento y para y para atrás ni para agarrar impulso, querida. Muchas gracias, Vicente, y muchísimas gracias a tu audiencia por escucharnos. Gracias, Laila. Es una de las lideresas voceras de este movimiento mujer de convicción, lideresa estudiantil, hablando con nosotros sin censura.